Pedro Pozo Una mala mala y nada más Eso resultaste ser Nunca pude controlar Ya jamás contigo Por eso abusaste Yo sé que el día sería No entiendo nunca No entiendo nunca No entiendo nunca No entiendo nunca Aunque esas lejos Hoy día No soy un fin No entiendo nunca Una mala mala Una mancha extraña Que no puedo remover Eso Una mala mala No importa que me caerá Todo va a estar bien Una mala mala Una mala mala y nada más Eso resultaste ser Y a mi corazón No importa que me quedas en lo oscuro Y su vida no va a ser Si dejé de tomar Y dejé de fumar Y dejé tantas cosas Al fin podré Dejarte a ti Mi mamá Y a mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón No entiendo nunca La otra vez